Buenas, aquí Lord Gamer y estamos con el Industries of Titan o como se diga y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá un poquillo el... ahí, vale, vamos allá, vamos a continuar vale, se viene la tercera olea vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, que ya no me acuerdo vamos a ver, que tenía que hacer yo por aquí vale, esto va bien, esto va bien tenemos un poquillo de todo, tenemos electricidad vale aquí, tenemos que venir aquí yo creo que vamos a ir explorando estas vale, reclamar vamos a ir reclamando por aquí vamos a explorar aquí vamos a explorar aquí explorar vamos a coger de esto también, que nos hace falta va a hacer de estos quizá, y me voy a hacer una sede central aquí creo yo, justo esto ya está al nivel máximo, ¿no? exactamente vale, vamos a subir un poquillo la velocidad vale, vamos a subir un poquillo la velocidad vale, vamos a subir un poquillo la velocidad vamos a cantar así vale, vamos a subir un poquillo la velocidad no puedo enviar no puedo enviar ningún solo hay un solo hay un empleado necesito hacer de esto mejoras de esto vale y podría lo que podría hacer la fábrica esa aquí tengo generadores de gas y tal vale voy a desmantelar estas cosillas vamos a usar de la otra y desmantelar la fábrica también cuidado, 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 cuidado cuidado, que tenemos espérate no pasa nada tenemos aquí ponemos otro aquí aquí donde... aquí es verdad vamos a echar un ojo exactamente en esta zona vamos a poner producción necesitamos turbina de combustible aquí y vamos a hacer otra aquí 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 hay un montón de... aquí hay un montón de gas ahí estamos vamos a dar un poquillo de velocidad aquí ya tenemos con esto ya tenemos para producir una burrada cuidado cuidado, que nos vamos a quedar sin combustible sin electricidad no pasa nada en cuanto se construya esto ahí está ahí estamos ahí estamos Ahí estamos Vale Vamos a ver la habitabilidad Contaminación ¿Va bien esto? Habitabilidad ¿Dónde es? Aquí Vale, esto Así mismo Vamos a reclamar aquí una zona Y voy a ir aquí al yacimiento Este que hay aquí Esta zona Voy a poner aquí justo Otro Otra sede Vale, ya tenemos un montón de gas Ya iremos mejorando esto de momento Y esto Yo creo que voy a desmantelar la fábrica O puedo construir Acumulador No, desmantelamos la fábrica Pero yo Vamos a desmantelar esto Voy a poner un ¿Cómo se dice? Uno de estos de energía Que creo que hay Vamos a reducir aquí velocidad Volver a la ciudad Electricidad Silos de combustible Ponemos un par de silos de combustible aquí Menos 50 de habitabilidad Habría que ponerlo Esto lo vamos a reclamar Vamos a extraer minerales Habría que ponerlo por aquí Por ejemplo O por aquí O aquí mismo Aquí mismo Vamos a ver si lo aquí Por ejemplo Creo yo que sí Y esto Desmantelar Aquí que más hay Aquí que hay Vale Aquí Lo de los empleados En el piso 2 Que hay Podemos poner más De esto Una vez haga Hacemos más habitantes Y tal De dinero ya Esto Yo creo que va bien A no ser que haya más desbloqueables Después Vamos a echar un ojo Almacén de recursos ¿Qué más hay por aquí? Ventilador industrial Esto nada De momento Oficina Trabajos de la población 32 16 Tengo que hacer Dos de estos Para echar un ojo A los edificios Mejorar Vamos a mejorar esto También Y los vamos a conectar Creo yo Exactamente Vale Debería crear dos empleados Más Creo yo Lo tengo aquí Para hacer empleados Vamos a crear Un empleado Y dos empleados Ahí está Ya tenemos 32 empleados Y debería hacerme esta La fumada esta De El astillero Pero ya lo haremos El astillero Vale Puedo reclamar Ya aquí No Vamos a dar un poquillo De velocidad A esto Vale 72 Vamos a venir aquí Vale, tengo que mejorar la capacidad del puerto espacial Cuatro Vamos a traer a cuatro Ahí estamos Y aquí vamos a conectar Esto A conectar estos dos Ahí Vale Cuando lleve esto a veinte Veinte Vale Vamos a venir aquí Hacemos así Y aquí voy a poner La sed Aquí estoy por hacer carretera Para que venga a recoger ¿Qué pasa con esto? No furrulan Los empleados O los camiones O los camiones Vamos a mejorar esto Ahora voy a buscar un yacimiento De 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 que no veo No veo ninguno No veo ninguno No veo 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 de almacenamiento, vamos a ir por aquí, depósito de energía, esperamos un ratillo, sí, yo creo que sí que lo vamos a poner aquí y vamos a poner un depósito de energía aquí, vale, y vamos a hacer lo que íbamos a hacer aquí, vamos a poner centro de control, aquí, no llega la electricidad, vale, no tenemos isótopos, cuidado, cuidado, vamos a poner aquí a uno a funcionar, vale, esperamos un ratito, vamos a darle aquí a alguien, debería aprovecharlo, eh, debería aprovechar el gas, reducido, si lo de combustible, un millón de créditos, hay que esperar, a ver, esperamos un ratillo, quizá debería poner aquí otro de estos, quizá, quizá, ahora mejor, supongo que esto, vale, cuidao, no se falla la electricidad, vamos a coger, vamos a poner una central de energía, aquí, y esto, vamos a traer uno, a extraer, aquí, necesito jugaré, para reclamar esto, bueno, aún así, esto no llega hasta ahí, pues hacemos así, no, torre de alta tensión, no llega, tengo que mejorar esto, y esto, lo podemos ahora desactivar temporalmente, ahí, para que estén contentos, y ya lo activaremos cuando venga la oleada, vamos a poner aquí a uno, a extraer esto, necesito más empleados, porque aquí, está esto, que no funca, vale, podemos traer a más, 36, aquí mismo, estos dos, vamos a mejorar esto, ahí estamos, venga, 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 vamos a mejorar lo que he empleado, vamos a agarrar el tipo a este, no, ahí estamos, vale, y aquí vamos a poner, electricidad, torre de alta tensión, aquí, creo yo, aquí, exactamente, ahí estamos, ahí estamos, venga, 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 a ver, a ver si me hacen esto rápido, a ver si me hacen esto rápido, no puedo traer más, de momento no, ahí estamos, ahí estamos, ahora vamos a mejorar, esto, vamos a ir explorando por aquí, lo que tengo, por ahí, que falta por explorar, también están sin explorar, ahí estamos, vamos a jalar un poquito al turbo a esto, que tengo que hacer torreta, si no, voy a poner otra torreta aquí, la voy a desactivar, una aquí, y otra aquí, por ejemplo, vale, vamos a ver que hay por aquí, muy abundante, vale, vamos a esperar todo esto, todo esto, yo y yo. Vale, vamos a construir aquí Cielo de combustible Vamos a poner aquí al lado de la contaminación Creo yo Me voy a poner dos Ahí estamos Había que hacer una carretera o algo Por aquí mismo Hasta aquí Cuando acaben aquí de recoger esto Creo yo Vamos a ver por aquí No, no, no ¿Dónde había hecho por aumentar el Era aquí Aquí, vamos a acceder a la serie mineral No hay más A ver, ISO 2 Me voy a poner aquí Cápsulas de conversión Vamos a poner así Vamos a poner así No, no, no Sí, ven así Y aquí Así Por ejemplo Para detener a más empleados Necesito más empleados Vale, aquí ya podemos construir otro edificio Y quizá Como va esto Cuidado, eh 83,26 Y sube Esto Es lo que hemos hecho bien En poner aquí El 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 chisme Del Del tal Y esto quizá Pongamos aquí En vez de aquí Aquí hay concentración también Bastante Grande Vale Vamos a poner torretas Torreta Torreta de defensa Yo creo que aquí Desactivada La vamos a desactivar Y esto Exactamente Ya desactivaremos Cuando está Y esto ya no se puede mejorar más No A ver si encuentro Uno de estos De De estos Mira cómo está esto De Los camiones ¿Qué? Voy a comprar más camiones ¡Vá! Vale, aquí podemos atarar Vale Vamos a mejorar esto 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 Eh, eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale Por esto Vamos a subir de la velocidad rápido a esto Porque he mejorado las turbinas Debería poner electricidad Depósitos de energía Vamos a desbloquear Vamos a desbloquear esto ¿Y dónde los ponemos? Yo creo que lo voy aquí al lado También Lo voy a poner Vale, uno aquí Y uno aquí Ahí está Para cuando tenga que activar las torretas y tal Aquí yo creo que voy a coger Botellitas En los que no tengan Isótonos Pero yo Mucho Mucho 11-1 Aquí Vamos a coger botellitas Vale Nosotros vamos a incluir ¿Y esto por qué? Vale, aquí Vamos a desactivar esto Ahí está Contaminación cero Aquí el problema es que está esto chupando el Esto lo tenemos que poner aquí Aquí Tenemos que ponerlos aquí Veo yo Creo yo que sí Vale Necesito más de Vamos a poner a uno Pero desactivado Vamos a echar un ojo A ver El rango ¿Dónde está la otra torreta? Vale Debería mejorar Torretas por aquí Para que no me vayan a atacar esto Vamos a mejorar la torreta Vale Vale Aquí esto que he puesto a funcionar No hay ninguno aquí Funciona Electricidad No falta la electricidad Estamos apañados No, no, no Este no va a escapar Ahí vamos a ver Ahí vamos a ver Ahí estamos Espacio 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 Habitado ¿Qué pasa aquí? Residuo Residencia Tengo que hacer carreter Vamos a hacer así Centro de transporte Vale Ya puedo crear más empleados Necesitamos empleados Necesitamos empleados Y no esto No Vamos a Vamos a Vamos a achar un bajo Vamos a achar un bajo aquí Habrá que mejorar esto. A ver si recoge los desechos. Voy a poner otra torreta aquí. Necesito 400. Vale, esperamos un ratillo. A ver, ahora vamos a extraer aquí. Vamos a extraer aquí. Necesito de estos. No sé, broma en salva me parece a mí. Para que me vayan limpiando. No sé, broma en salva. 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 Están en uso todos. No tengo créditos. Ahora no tengo dinero. No sé, broma en salva. No sé, broma en salva. Vamos a desactivar cosillas aquí, si no... Voy a desactivar cosillas. Necesito desactivar cosillas aquí. Voy a desactivar esto. Ahora, no sé, broma en salva- Sigui. A ver, no me recojan aquí... ...la basurilla. A ver si me recoge la basurilla de una vez Necesito botellitas Recogedme la basurilla de aquí Ahora me recoge la basurilla Ahora me recoge la basurilla Necesito urgente que cojan la basurilla Necesito urgente que cojan la basurilla No, no, no No, no No, no 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 Vamos a darle velocidad a esto A ver si me limpian el... Uno ni Esto está aquí Vamos a desactivar esto momentáneamente Que me vengan aquí a limpiar el estropiz Ya me están limpiando Ya me están limpiando Y ahora ahora Vale, ya me están limpiando Vamos a ver A lo que está Aquí Voy a hacer otro empleado Ahí estamos Vamos a dar velocidad a esto Lo voy a mejorar Por ejemplo esto Aquí vamos a traer Así mismo Tenemos esto Bien Debería hacer almacén Almacén es aquí al lado Creo yo Creo yo Esto protege todo Esto protege Todo, ¿no? No voy a poner una torreta aquí Vamos a crear una torreta Y voy a crear una torreta Es verdad Torreta de defensa Aquí Voy a desactivar Ahí estamos Bueno, cuando venga la tercera oleada Esto perfecto Esto yo podría hacer así Mejorar esto también Esto desmantelar Pero antes de desmantelar esto Vale, esto ya está limpio Esto debería venir aquí Acceder Piso 2 Piso 3 Cápsulas de conversión Aunque podría hacer un edificio de estos Coste de energía Máximo de empleados 6 El edificio de conversión Me sale a renta Me sale a renta El edificio de conversión Centro de conversión Genera desechos Vale De momento así Vamos a poner un empleado a esto Esto va bien Bueno, ahora que estamos Vamos a poner Vamos a hacer el centro Vamos a hacer el centro ¿Dónde? ¿Puedo construirlo donde me dé la gana? Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Uno aquí Y otro Vamos a poner dos Y el almacén ya lo construiré Esto lo vamos a activar Esto lo vamos a activar Y esto lo vamos a mejorar Ahí estamos Esto lo vamos a mejorar Vamos a convertir uno más Necesito empleados aquí Esperamos a que venga esta oleada Y lo dejamos Y el próximo continuado Y quizá hacemos aquí La mina Hay que ponerlo Vale Pues ya miramos A ver cómo ponemos esto A ver si acaba esto Vamos a ver un poco aquí Esto incluso creo que podríamos unir nivel 2 Nivel 2 Ahora esperamos un poquillo Ahora esperamos que me... Necesito y solo Necesito y solo Necesito y solo ¡Vamos! ¡Vamos! Esperamos! ¡Vamos! 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 Esto va perfecto. Al copi de la fiesta. Ahí estamos. Vale, esto va perfecto. Vale, van a venir. Quieto, quieto, quieto. Va a venir en breve. Ah, que vale esto ya. Trenando batería. No da la electricidad. No da la electricidad. Cuidao. Cuidao. Vamos a mejorar. Vamos a hacer así. Pero aquí no hay velocidad con esto, que si no... Pausa. Desactivar. 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 Venga, que se me construya esto rápido. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora vamos a activar. Ahora estamos en 89, nivel de amenaza. Estaba en 90 y pico. Va, está en 90 y 4. Ahora vamos a mejorar esto. Esto lo tenemos que conectar. Cuando... Esto lo tenemos que conectar. Cuando... Vale, quieto. Quieto. Activar. Y activar. Ahí estamos. Vamos a venir ya. Listo. Y ahora en 2. Listo. Vale. Y vienen más oleadas Cada vez vienen más Vamos a reparar esto Reparar 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 Vamos a desactivar Esto Desactivar Ahí estamos Vamos a desactivar esto Perfecto Creo que va bien la cosa Voy a hacer la vida Así que tengo que mejorar esto Vamos a ir aquí a la fábrica Vamos a hacer jet Tengo que hacer almacenes Es verdad Tenía que hacer almacenes Vamos a hacer almacenes Almacenes Vamos a poner el almacén Aquí mismo Juego yo Vamos a poner aquí Un par de almacenes Vale, tengo que hacer empleados Que no tengo artefax Necesito artefax Necesito artefax Hacemos la mina Y lo dejamos Esto va perfecto Tengo que mejorar esto Es que me está Me está cogiendo Me está cogiendo de esto Aquí un millón o un millón y deberíamos poner un K digo yo no se vale vamos a crear empleados así venga ya está el almacén hecho voy a hacer otro almacén logística almacén ahí está y aquí vamos a poner carretera y aquí vamos a reclamar rescatar carretera por aquí exactamente esto por ejemplo lo vamos a reclamar y esto lo vamos a desmortar desmantelar lo vamos a poner aquí exactamente venga un poquillo de velocidad y esto vamos a mejorar el centro de transporte en cuanto podamos lo vuelvo a decir que no os corre prisa esto vamos a poner ahí vale vamos a convertir a dos más ahí estamos vamos a mejorar esto que me hace falta ya esto ya al nivel 3 y vamos a poner una y vamos a poner una mi si esto es ilimitado o sea si es ilimitado voy a poner voy a coger solo botellitas ya que las botellitas no se extraen de ninguna manera creo creo que no hay y aquí pongo la mi y esto podemos unir y esto podemos unir el mercado más justo para el para el gas creo electricidad por aquí por aquí quizá mejor debería poner otro post eléctrico por aquí supongo esto hay que mejorar también vamos a mejorar esto ahí 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 preparar 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 un charmojo así mismo habitabilidad ahora hay que poner de este también otro purificador donde aquí aquí por ejemplo otro purificador de ahí lo hacemos en el próximo episodio lo del purificador vale esto ya está al nivel 3 vamos a reclamar aquí extraer y vamos a poner mira exactamente aquí vamos a dar velocidad a eso vamos a ver vamos a ver un momentillo vamos a ver un momentillo otro purificador otro purificador vamos a darle velocidad a esto vamos a ver un momentillo este se puede revisar ruina ruina grande algo habrá ahí tengo curiosidad vamos a ver un momentillo como llego ahí por aquí poniendo aquí un uno de estos una sede central una sede aquí vamos a poner un empleado así mismo vale aquí debería hacer la carretera que con este vamos a ver vamos a ver carretera dejo ya 100 carretera así mismo por aquí así mismo y aquí esto va bien aquí para centrales de energía que es algo que van a atacar ¿verdad? yo creo que sí pues nada lo dejaremos aquí esto ya tenemos una mina hecha ya ya buscaré donde hay un yacimiento de y esto aquí están los enemigos están aquí los enemigos creo lo veo aquí en rojo están aquí los enemigos pues nada espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis pasado un buen rato y si os ha gustado ya sabéis ya nos veremos en los siguientes y unidos al imperio un saludo